...de Europa. Atlántico Norte, Golfo Alemán al norte del puerto germano de Bremerhaven. El misterioso buque aparece en el horizonte entre el claro oscuro del amanecer. El carguero Virginian, de bandera estadounidense, transporta unas 4.000 toneladas de munición de guerra, bombas y granadas desechadas. Una operación de alto secreto al servicio del Pentágono de Washington. Ningún guardacostas alemán, militar o de la policía, escolta el misterioso buque con su letal carga de munición, destinada a ser despiezada y neutralizada en Alemania. Desde hace años, dos empresas del este de Alemania compiten encarnizadamente por el despiece de munición desechada de la U.S. Army. La empresa sajona EBV hace los mejores negocios con el ejército estadounidense. Aunque la carga del Virginian sea esta vez más reducida, la potencia letal que transporta bastaría para provocar una verdadera catástrofe. Sus contenedores albergan el poder destructivo de 1.200 toneladas de TNT, la décima parte de la potencia de la bomba atómica que devastó Hiroshima hace seis décadas. También la competidora Spreeberg, de Brandeburgo, codicia una parte del pastel estadounidense. Ambas empresas del este de Alemania compiten con uñas y dientes por los contratos del Pentágono. ¿Por qué no neutraliza la U.S. Army su vieja y desechada munición en su propio país en estos tiempos de amenaza terrorista global? ¿Y por qué se prestan empresas alemanas a este peligroso negocio? A 5.000 kilómetros de su sede de Sajuanía. La empresa EBV está presente en el mismísimo Golfo Pérsico. Frank Winkler y Thorsten Rieger, los dos gerentes de EBV, en gira de negocios por el Emirato de Dubái. En 1996, ambos negociantes compraron en Alemania del Este la privatizada fábrica EBV, que después de la caída del muro de Berlín, despiezaba y neutralizaba el obsoleto armamento del ejército de la extinta República Democrática Alemana. Winkler y Rieger, a la sazón asesores de empresas sin experiencia en el sector armamentístico, buscaban nueva ocupación tras su fracaso en reflotar una fábrica de altoparlantes de bajo precio. Con precios dumping como tarjeta de visita, entraron en contacto con una empresa suministradora de la U.S. Army que aceptó la ventajosa oferta. Winkler y Rieger lograron desbancar a la competencia. Bueno, en aquel entonces, en 1998, se armó un terrible revuelo cuando logramos el primer contrato en los Estados Unidos, porque éramos la primera empresa extranjera en obtener uno de los llamados contratos continental USA para llevar munición estadounidense a Alemania para su destrucción. El Virginian ha atracado en el puerto de Nordenham, en el muelle de la empresa Midgard. Todo el área del puerto ha sido declarada zona militar prohibida. Washington se responsabiliza de la munición hasta su descarga en el puerto de Nordenham y sus soldados vigilan la operación en el muelle. Seguidamente, y por delegación militar estadounidense, las Fuerzas Armadas Germanas se harán cargo de la seguridad al cargar los contenedores en trenes alemanes para su transporte terrestre. Fiesta anual de empresa en Spreeberg, de Brandeburgo. La firma principal competidor de EBV es también fuente de animosidades personales, centradas en este hombre con la camisa rosa. Se llama Rudolf Meinhardt y fue gerente de la EBV Sajona hasta octubre de 2002 en que se peleó con el propietario Winkler pasándose a la competencia. La firma Spreeberg le acogió como gerente con los brazos abiertos. También Spreeberg procede de una empresa armamentística de la extinta República Democrática Alemana privatizada tras la caída del muro de Berlín. El industrial estadounidense que la compró en 1992 no logró que la US Army le diera trato de favor, pero ahora con Rudolf Meinhardt, el desertor de EBV, las cosas habrían de mejorar. En el puerto de Nordenham, los contenedores de bombas y granadas circulan entre gigantescos depósitos de hidrocarburos y fertilizantes líquidos. Un total de 50 contenedores por tren, con una potencia explosiva de por lo menos 300 toneladas de TNT. La carga en el tren se realiza bajo responsabilidad militar estadounidense. Las autoridades germanas no pintan nada todavía. El emirato de Abu Dhabi, en el Golfo Pérsico, escenario cada dos años de la mayor feria armamentística del mundo. Los miniestados del Golfo siguen siendo verdaderos países de jauja para la industria armamentística mundial. El dinero abunda y la pasión por las armas y las modernas tecnologías de defensa es incontenible, especialmente si llevan el marchamo Made in USA. Frank Winkler y Thorsten Rieger, con stand propio en el pabellón de Alemania, se prometen suculentos negocios en este certamen armamentístico de Abu Dhabi. Para la ocasión han realizado un nuevo logotipo de la empresa EBV en suaves tonos azules para sugerir seriedad. Además, una marcial presentación en Internet destaca la impronta de su moderno marketing, lejos de la pobre imagen que tiene el sector de la chatarra. Si los potentados del Golfo quieren rearmarse y ganar espacio en sus arsenales, la EBV les ofrece el despiece y neutralización de sus viejas bombas. El inspector general de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los príncipes herederos de Abu Dhabi, distingue a EBV con su visita. Winkler presenta los servicios de su empresa y habla de negociaciones con las fuerzas armadas de los estados del Golfo. El primer tren de mercancías cargado con las municiones del Virginian circula hacia el sur en un tramo de vía única. Con las 300 toneladas de TNT que transporta, pasa junto a la central nuclear de Essensham. Más tarde, el tren cruzará los puentes sobre el Besser para llegar a la ciudad de Bremen. La escolta de soldados alemanes y estadounidenses viaja en el vagón detrás de la locomotora. En caso de atentado terrorista, sus posibilidades de sobrevivir serían tan nulas como las que tendría la densa población que vive a ambos lados de la vía. Negociaciones en el pabellón estadounidense. Winkler necesita más bombas y granadas desechadas para sus máquinas de despiece. ¿Tienen 20 años de garantía? Entonces tardaremos una eternidad hasta recibir los primeros babies para despiezarlos y neutralizarlos. En los depósitos de la empresa EBV se amontonan casi mil babies de estos, o buses estadounidenses tipo cigarro con una carga de 167 kilogramos de mezcla de TNT cada una. Para extraer y quemar el explosivo que contienen, es preciso abrir y despiezar cada bomba. Al final del proceso, la carcasa de acero cortada en aros es destinada a chatarra. Entre tanto, la empresa Spreeberg de Brandeburgo vigila con envidia las actividades de su competidora sajona EBV ante la perspectiva de nuevos encargos de la US Army por más de 20 millones de dólares. Rudolf Meinhardt suspira por hacerse con el negocio de Frank Winkler, su antiguo jefe de la EBV. Serían miles de bombas, granadas y minas desechadas que asegurarían durante años los puestos de trabajo de Spreeberg. Pero tiempo al tiempo. Juntos, la EBV de Sajonia, la Spreeberg de Brandeburgo y una tercera firma del este de Alemania procesan la destrucción de unos dos tercios de las bombas y granadas que desechan los ejércitos del mundo. En pocos años, y con una plantilla de 100 trabajadores, Frank Winkler logró impulsar la EBV hasta posicionarla como número dos del ranking mundial del sector gracias a sus bombásticos negocios con los estadounidenses. Sajonia, destino final de la vieja munición de la US Army. ¿No es esto absurdo? Sí, efectivamente. Echando cuentas y llegados a la conclusión de que hay dinero y tecnologías diferentes, aunque no hayan sido desarrolladas especialmente para este sector, habrá que convenir que sí, que en realidad es un absurdo. Ante los 1.500 dólares por tonelada de munición que cobran las empresas estadounidenses por procesar la munición, Winkler redujo el precio a 1.000 dólares, una oferta a la que el Pentágono no se podía negar e incluso adelantó dinero para que el industrial alemán ampliase la capacidad de su empresa. Por ejemplo, con esta moderna sierra para cortar las bombas, lista para su uso. A Winkler todo le iba viento en popa hasta que llegó el fatídico 17 de septiembre de 2002. A ver si la bomba está dentro. Aquel día, una explosión en las instalaciones de EBV mató al peón Stephen Strohbach y un compañero suyo fue herido de gravedad. Inmediatamente, la Fiscalía de la capital sajona de Leipzig abrió la pertinente investigación. El personal de la empresa EBV procede mayormente de los vecinos pueblos de Vogelgesang y Elsnig, de una deprimida región que se cuenta entre las más pobres de Alemania, con altas cotas de desempleo y bajos salarios. Quien tiene un puesto de trabajo no se arriesga a protestar. En el trabajo era conocido como el de la gorra, porque Stephen Strohbach, a sus 35 años, jamás salía sin ella. La madre, Renate Strohbach, no ha superado todavía la trágica pérdida de su hijo. YORK Strohbach, hermano de Stephen, vendrá a la hora del café para convencer a su madre de que acuda a los tribunales para querellarse contra la EBV. La primera muerte en EBV fue también un choque para Frank Winkler. ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses? Empeñado en preservar su empresa de todo mal, Winkler olvidó incluso visitar a la familia Strohbach para darle el pésame. Creí que Herr Winkler pasaría por aquí para darnos el pésame y decirnos qué es lo que había pasado, pero lamentablemente no ha venido. Es incomprensible, ¿no cree? El peón auxiliar Strohbach ganaba sólo 7,63 euros por hora y carecía de contrato fijo, pese a realizar un trabajo de alto riesgo. La madre, Renate Strohbach, sólo tenía una pequeña pensión de viudedad y dependía de su apoyo económico. Su segundo hijo, Jörg, está desde hace tiempo sin trabajo. ¿Cómo reaccionó Frank Winkler ante la muerte de uno de sus trabajadores? Le conocí personalmente porque nuestra empresa no es muy grande. Bueno, no es que tuviéramos contacto todos los días, pero yo conozco a mis trabajadores. Mi primera reacción fue plantearme si efectivamente valía la pena seguir. Esto es, si nosotros, que somos los propietarios y dirigimos la empresa, podríamos proseguir efectivamente en esta actividad. O si, por el contrario, no sería mejor tirar la toalla para no ganar nuestro dinero en un sector industrial en el que hay que contar con accidentes mortales. Pero la contrición de Winkler fue súbitamente desplazada por esta otra convicción. Un lamentable accidente laboral no nos puede obligar a echar todo por la borda. Afortunadamente para él, la reacción estadounidense fue de gran serenidad. Al enterarse de que su munición no fue la causante de la explosión, recomendaron a Winkler seguir como si nada hubiera pasado. Ah, en los americanos. Cuando estuve en la comandancia de Rock Island y conté el caso a los americanos, se echaron las manos a la cabeza diciendo, chicos, vale que hayáis sufrido un grave accidente laboral, pero ahora poned las cosas en su sitio y volved al trabajo. A 5.000 kilómetros de su sede de Sajonia, la empresa EBV está presente en el mismísimo Golfo Pérsico. Frank Winkler y Thorsten Rieger, los dos gerentes de EBV, en gira de negocios por el Emirato de Dubái. En 1996, ambos negociantes compraron en Alemania del Este la privatizada fábrica en las 4.000 toneladas de munición de guerra, bombas y granadas desechadas. Una operación de alto secreto al servicio del Pentágono de Washington. Ningún guardacostas alemán, militar o de la policía escolta el misterioso buque con su letal carga de munición destinada a ser despiezada y neutralizada en Alemania. Desde hace años, dos empresas del Este de Alemania compiten encarnizadamente por el despiece de Europa. Atlántico Norte, Golfo Alemán al norte del puerto germano de Bremerhaven. El misterioso buque aparece en el horizonte entre el claro oscuro del amanecer. El carguero Virginian, de bandera estadounidense, transporta un munición desechada de la U.S. Army. La empresa sajona EBV hace los mejores negocios con el ejército estadounidense. Aunque la carga del Virginian sea esta vez más reducida, la potencia letal que transporta bastaría para provocar una verdadera catástrofe. Sus contenedores albergan el poder destructivo de 1.200 toneladas de TNT. La décima parte de la potencia de la bomba atómica que devastó Hiroshima hace seis décadas. También la competidora Spreeberg, de Brandeburgo, codicia una parte del pastel estadounidense. Ambas empresas del este de Alemania compiten con uñas y dientes por los contratos del Pentágono. ¿Por qué no neutraliza la U.S. Army su vieja y desechada munición en su propio país en estos tiempos de amenaza terrorista global? ¿Y por qué se prestan empresas alemanas a este peligroso negocio? a este peligroso. ¿Qué más hace falta deforevisión hacer un esencial el lato